Hace dos meses dijimos que el pueblo, ante un gobierno convertido en dictadura, que decidió acabar con el voto universal, directo y secreto, que decidió acabar con el rol que un gobierno debe tener, que es darle oportunidades a su gente, que es darle la posibilidad de contar con educación, con trabajo, con oportunidades para echar adelante en la vida, ante un gobierno que se ha convertido en la peor calamidad que tiene el pueblo de Venezuela, tenemos el compromiso de declararnos en rebelión cívica, en rebelión popular, para lograr por la vía democrática y constitucional que se produzca un cambio de gobierno y que salga de la presidencia de la república ese nefasto dictador que se llama Nicolás Maduro. Y después de esa declaratoria de rebelión cívica, hemos estado durante dos meses, 60 días continuos en las calles de Maracaibo, del Zulia y de toda Venezuela. Qué grande es el pueblo de Venezuela, que asumió su responsabilidad, que no es la responsabilidad de un partido político ni de un dirigente político, es la responsabilidad de los ciudadanos de Venezuela, de la gran mayoría de este país, de salir a la calle a defender la democracia, a defender la institucionalidad, a defender la constitución. Y en estos 60 días hemos logrado muchas cosas, por eso este momento es de profunda preocupación, pero también es de gran esperanza, porque no vamos a permitir que un grupo de delincuentes se adueñe de Venezuela sin dar la pelea, hasta con la vida, para que podamos rescatar la democracia, la constitución y la institucionalidad. Unimos a toda Venezuela, unidad para rebelarnos en contra de los dictadores. Y esa unidad ha consistido en la interpretación de la gran mayoría del pueblo de Venezuela. En cualquier encuesta que se haga en este país, el 80% de los venezolanos están defraudados con esta dictadura y aspiran un cambio constitucional. Y por eso, centenares de miles de personas hemos salido a las calles de Venezuela a interpretar a esa gran mayoría. Y la respuesta de esta dictadura, como toda dictadura, es la represión. Y la represión, lamentablemente, se ha transformado en cifras. Tenemos 2.977 detenciones, de ellas 200 detenciones de menores de edad, más de 300 detenciones de mujeres. También tenemos 69 personas asesinadas en manifestaciones, 49 de ellas directamente por cuerpos de seguridad y el resto, lamentablemente, por los mal llamados colectivos que son grupos armados por esta dictadura para tratar de amedrentar, de asustar, de amilanar al pueblo de Venezuela. En el caso del Estado Zulia, tenemos 3 personas fallecidas. Mike Medina, Paul Moreno, Adrián Duque. Fuerte aplauso para la posibilidad de que ellos entren en la historia de este país como luchadores por la democracia, como luchadores por la libertad, como luchadores por la posibilidad de que tengamos un país libre y soberano. Pero además, en estos 60 días, hemos tenido la actuación de distintos funcionarios y personalidades públicas vinculados a lo que se denomina chavismo o madurismo y que han entendido que el país no va por buen camino y han tomado la decisión de levantar su voz en contra de lo que alguna vez apoyaron. Yo quiero hacer mención especial al rol histórico que tendrá que ser reconocido en los libros de historia de lo que está viviendo la patria venezolana hoy al rol histórico de Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela. Es cierto que ella respaldó este proceso, pero también es cierto que en un momento determinado dijo, ya basta, y tomó la decisión de asumir su cargo con la actitud equilibrada con la que debe asumir un cargo un fiscal general de la República. No le estamos pidiendo que se pase a la oposición. No hay fiscal del gobierno, no hay fiscal de la oposición. Hay un fiscal general de la República que tiene la obligación de trabajar en favor de la constitucionalidad, de la legalidad, y estamos convencidos de que puede ejercer un rol mucho más importante en los días venideros. Pero asimismo queremos reconocer la actitud de gente como el hijo de Tarek William Saab, o de Gabriela Ramírez, exdefensora del pueblo, o de Gustavo Dudamel, director de orquestas, o de Danilo Mojica y Marisela Godoy, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, o Maripili Hernández, exministra del gobierno de Hugo Chávez, o de Eustoquio Contreras y otros diputados a la Asamblea Nacional, integrantes del denominado Gran Polo Patriótico, que están asumiendo con responsabilidad la defensa de la Constitución venezolana. Si nosotros queremos que este país cambie, si nosotros queremos que este país entre por la vía de la institucionalidad, tenemos que recibir con los brazos abiertos a quienes hasta hace unos días apoyaban a este proceso y han abierto los ojos y han decidido luchar por la democracia y por la Constitución en Venezuela. Bienvenidos a esta lucha. Venezuela somos todos. También es importante significar que la comunidad internacional en estos 60 días se ha sensibilizado profundamente con la realidad venezolana. Y hoy podemos decir con orgullo patrio que pasando por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la Organización de Estados Americanos, por la Organización de Naciones Unidas, hay un mundo entero claro en que en Venezuela se ha instaurado una dictadura y que todos tenemos el derecho y la obligación de resguardar la democracia en todas partes del mundo y por eso es legítimo que los distintos países se pronuncien sobre lo que está pasando en Venezuela y acompañen la presión interna e internacional para que podamos lograr que ese cambio que el país aspira se dé en democracia, se dé a través del voto universal, directo y secreto y se dé con la participación decidida de todo el pueblo de Venezuela. Nosotros tenemos que reconocer el apoyo que en este momento le han dado a Venezuela, Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, México, España, Costa Rica, Perú, Estados Unidos, Italia, Francia, Canadá, Alemania, Honduras y otros países. Gracias a la comunidad internacional por preocuparse por Venezuela, gracias por asumir la defensa de la democracia, gracias por asumir que la soberanía reside en el pueblo de manera intransferible. Y también es importante que en esta lucha asumamos todos que no hay un asunto de partidos políticos, sino que hay un asunto de país. Este no es el momento de las divisiones partidistas, este es el momento de la unidad nacional. Si en alguna oportunidad es necesario que este país se una frente a la amenaza dictatorial es en este momento. Nosotros, desde siempre, desde hace 18 años, hemos enarbolado esta bandera de Primera Justicia que ha sido herramienta, instrumento para el cambio pacífico en Venezuela y hemos dicho Primera Justicia es instrumento para el cambio democrático, para el cambio pacífico en Venezuela y hemos decidido con orgullo enarbolar esta bandera que es parte importante de la transformación que tiene que venir a este país. Pero en este momento histórico que vive Venezuela cuando el pueblo nos pide que cada vez estemos más unidos en favor de la democracia y de la libertad, nosotros tomamos la decisión de guardar la bandera de Primera Justicia. Y a partir de ahora solo tendremos en la mano la bandera de Venezuela. a partir de este momento decidimos guardar la bandera de Primera Justicia para asumir la bandera de la patria venezolana, la bandera que nos une a todos en función de la construcción de un país para todos por igual, un país de oportunidades. Soñamos con un país donde la gente se pronuncie a través del voto y después participe activamente en gestiones de gobierno que hagan todo un esfuerzo en favor de la construcción de una patria mucho mejor. Venezuela merece mucho más de lo que tiene. Venezuela no merece estar viviendo lo que hoy está viviendo y por eso nosotros tenemos que salir a defender a este país con todas las herramientas que tengamos en la mano pero siempre hondeando la bandera tricolor amarillo azul y rojo de nuestra patria venezolana. Durante los últimos meses en la lucha política en la calle alguna gente nos decía esto es una dictadura y nosotros decíamos un momento si vamos a participar en unas elecciones para elegir diputados a la asamblea nacional no podemos estar diciendo que esto es una dictadura porque eso se ve incoherente y nos decían hay que aplicar el artículo 333 y 350 de la constitución venezolana y nosotros decíamos por favor esperemos estamos luchando para que por la vía electoral salgamos de esta situación nos decían es ahora o es nunca y nosotros decíamos no no podemos decir eso porque siempre hay oportunidades para tener un país porque siempre hay oportunidades para confiar en nosotros mismos y poder poder darle a Venezuela una patria de libertad y de democracia pero hoy primero de junio del año 2017 tenemos que decir con toda responsabilidad que esto es una dictadura y que vamos a luchar en contra de esa dictadura y que para eso tenemos que aplicar el artículo 333 y el artículo 350 de la constitución venezolana los asumimos como artículos fundamentales para el rescate de la democracia hoy tenemos que decir que es ahora o es nunca y ahora vamos a rescatar a esta patria venezolana y para eso a partir de hoy estaremos redimensionando el trabajo de calle a partir de hoy además de las manifestaciones marchas plantones trancazos y todo lo que podamos hacer nos vamos a concentrar en la constitución de los comités para el rescate de la democracia de manera que podamos incrementar el trabajo y llegar a todos los sectores de toda Maracaibo de toda el Zulia y de toda Venezuela los comités para el rescate de la democracia van a ser la base fundamental para lograr que la protesta ciudadana llegue a todos los rincones de este país y a través de ella podamos torcerle el brazo a un gobierno dictatorial que ha decidido quedarse en el poder sin consultar al pueblo no hay constituyente sin pueblo no vamos a permitir esa constituyente sin la participación popular lo decimos hoy no es que no vamos a participar es que vamos a impedir la realización de una asamblea nacional constituyente que afecta los principios fundamentales de la democracia venezolana y repetimos lo que hemos dicho Venezuela espera por nosotros ahora o nunca aplausos